Hola, soy Mauricio López, bienvenido a Trazo A continuación podrás ver la demostración en cámara rápida sobre el proceso de esta escena Si deseas ver la demostración completa en tiempo real con instrucciones paso por paso No olvides que puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon Donde cada semana estamos subiendo demostraciones completas Para que puedas seguir practicando y mejorando tu técnica en la acuarela Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video